Hola queridos amigos, soy Germán Velázquez Castillo desde Bogotá, Colombia y el texto que vamos a reflexionar hoy es Lucas 5, 33-39 un texto donde está Jesús con los fariseos y los escribas en un diálogo por el ayuno porque los fariseos y escribas decían que los discípulos de Jesús no ayunaban como los de Juan sino que por el contrario se la pasaban a comiendo y bebiendo, como algunos de nosotros pero Jesús dice que mientras el novio está presente en una boda, pues los invitados no van a ayunar haciendo alusión que en el antiguo testamento Dios siempre se le manifestó al pueblo como su esposo y la iglesia es su esposa, no quiere decir con esto que nosotros no necesitemos el ayuno o la oración de hecho lo requerimos todos los días, de pronto el ayuno todos los días no pero la oración si para poder encontrarnos con Dios y ser mucho más fuertes pero Jesús después añade, cuando el novio se va, ahí si los invitados van a ayunar haciendo alusión al momento de su muerte ese momento trágico donde los discípulos si tuvieron que orar y bueno ya sabemos toda la historia después nos coloca unas palabras donde dicen que no se coloca un vino nuevo en odres viejos ¿qué quiere decir con eso? el corazón de nosotros no tiene que estar viejo, tiene que estar nuevo todos los días renovarse por la acción del Espíritu Santo es una invitación a que todos estemos dispuestos a que el corazón se nos renueve, se nos vuelva nuevo para que el vino celestial que llega desde la oración se quede dentro de estas tinajas que es nuestro cuerpo y podamos otorgárselo a la demás personal prójima que necesita si quieres saber más acerca de este texto te invito a que entres a www.cristonautas.com o www.fundacionpane.com muchas gracias